Seguidores de Notifarándola, bienvenidos. Ana Karina Soto, presentadora de Buendía Colombia, le pidió perdón a Viena Ruiz al aire en Buendía Colombia. Acá te contamos por qué anda pidiendo perdón la presentadora. Ana Karina Soto dio la cara a sus seguidores y expuso públicamente las disculpas que le ofreció a su compañera de Sed Viena Ruiz, luego de protagonizar un encontrón durante el programa de Buendía Colombia. La presentadora, o Karina, explicó los hechos ocurridos durante una dinámica del matutino en la que su compañera golpeó fuertemente su nariz, causándole un fuerte dolor que la llevó a salir al aire para ser revisada por un médico. Claramente fue sin intención, pero se pudo evitar, comentó la también productora de cine. Tras darse cuenta de la gravedad del incidente, Viena se acercó a Ana Karina para ofrecer disculpas, pero la presentadora no quiso escucharla y salió del estudio sin escuchar. La explicación de su colega. Pese a que Soto fue la afectada del choque, en redes sociales recibió críticas por dejar a su compañera con la palabra en la boca, pues estaba realmente molesta y preocupada por el estado de su nariz. Pensé que me la había partido, aunque no sangré, sentía que me la había roto. Obviamente en ese momento lo último que quería era hablar, mencionó la conductora. En cuanto a Viena Ruiz, la presentadora y creadora de contenido sobre estilo, aceptó su torpeza y se mostró arrepentida por lo ocurrido, además de aclarar que el choque fue totalmente accidental. Sin embargo, las disculpas no fueron suficientes para calmar a Ana Karina Soto. No obstante, después de haber pasado por la revisión médica en la que dijeron que su estado era delicado, pero que no tenía fractura, Ana Karina se calmó y la escribió a Viena para que tuvieran una conversación pendiente en la que solucionaron su malentendido. Según las capturas de pantalla que publicó sobre el chat que tuvo con la conductora Paisa, su situación quedó solucionada, pues finalmente Ana Karina aceptó las disculpas de Viena y de paso pidió perdón por su reacción del momento. Estábamos jugando tricky, salgo yo a correr a poner mi ficha y viene esa letras mío, como yo soy de espaldas no la veo venir, cuando me volteo me la encuentro de frente. Claramente fue un accidente, lo que yo sentí en ese momento fue que se hubiera podido evitar, porque ella se hubiera podido haber hecho para un lado o para el otro, pero no precisamente detrás de mí. La alegría y la buena energía se caracterizan del set de Buendía Colombia, se vio interrumpida por la incomodidad que dejó entre las presentadoras Ana Karina Soto y Viena Ruiz al terminar uno de los juegos que hacen en el matutino. El mal ambiente que se sintió luego de la encontró, hizo que Ana abandonara el programa y los televidentes se volcaran en redes a opinar sobre lo sucedido. El inesperado estrellón que ocurrió en medio del programa que debía continuar debido a que Buendía Colombia se emite en vivo, dejó un incómodo ambiente entre estas dos presentadoras. Suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho, toca la campana y YouTube notificará mis nuevos videos. Dale like y comparte. Gracias. Gracias. Gracias.